Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz. Leonardo da Vinci Hola trader, bienvenido a tu canal de toros y osos. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activa la campanita, dale like a todos los videos que estoy compartiendo y subiendo contigo. Es una cantidad enorme de videos que te ayudarán a entender estos mercados y a sacarles provecho. También en cada una de las descripciones de los videos vas a encontrar el link al boletín semanal de toros y osos, el link al canal de telegram. Únete a esta gran comunidad. Vas a encontrar también un enlace a Bainas donde obtendrás el 10% de descuento en todas tus compras que realices. El link a Kukoi donde podrás encontrar gemas criptográficas. Y si quieres operar estos mercados sin comisiones y recibir una acción o criptomonedas gratis, te dejo el código de invitado con el cual te puedes registrar a KuanFuryTraders. ¿Y de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Vamos a estar hablando de Tron, esta criptomoneda que ya tiene algunos daños en el mercado y vamos a analizar su acción de precio. Así que empecemos describiendo qué es Tron. La plataforma Tron o TRX es una plataforma de blockchain que nació en 2018 con el objetivo de ofrecer gran escalabilidad gracias a que usa el protocolo de consenso D-Post. Y además ofrece capacidades avanzadas de contratos inteligentes que son ampliamente compatibles con Ethereum y su EVM o Ethereum Virtual Machine. Gracias a que Tron deriva dichas capacidades de esta misma tecnología. Dicho de una forma más general, este es un proyecto que inició prácticamente como una mejora técnica a Ethereum, pero que sin embargo ha evolucionado para incluir nuevas tecnologías que la apuntalen siendo valorado por algunos como uno de los grandes proyectos blockchain de la comunidad. Hablar de los orígenes de Tron es hablar de Justin Song, un joven de nacionalidad china que se ha convertido en una de las figuras más controvertidas y conocidas del mundo cripto a nivel mundial. Song ha estado al frente del desarrollo de Tron desde 2017, momento en el cual creó en Singapur la conocida Tron Foundation. Esta fundación sería la encargada de velar por el desarrollo y el ecosistema de esta criptomoneda. Esta es una tarea en la que Song ha estado al frente ya que es el CEO de dicha fundación desde sus inicios. La creación de Tron Foundation, sin embargo, no estuvo exenta de la controversia que suele rodear a Song. En primer lugar, Tron Foundation decidió usar una ICO para financiar el desarrollo de la criptomoneda. Fue así como el 1 de septiembre de 2017 se llevó a cabo dicha ICO en la que se lograron captar 70 millones de dólares para su desarrollo. Pese a las enormes controversias, el proyecto ha demostrado que tiene un desarrollo muy activo y que muchas de sus ideas son completamente innovadoras. En primer lugar, la estructura de su funcionamiento por capas garantiza que el desarrollo de ellas sea muy sencillo de realizar, lo que permite a los desarrolladores de Tron diseñar, probar y liberar nuevas funciones sin mayores complicaciones. En segundo lugar, Tron apuesta por la descentralización de la ejecución de sus espacios de ejecución. Por ejemplo, Tron busca usar BTFS como un sistema de almacenamiento descentralizado donde las DApps y otras funciones de la red puedan mantener datos de forma segura y descentralizada disponibles para todos en todo momento. Al mismo tiempo, los desarrolladores buscan crear un sistema de integración y desarrollo API y SEDK, que facilita a terceros de aprovechar todo el potencial de la red. Esto puede sonar fácil, pero no lo es, en especial si tenemos en cuenta que Tron busca lo siguiente, tener el poder y capacidad de Ethereum, es decir, DApps y contratos inteligentes, una gran escalabilidad como la de EOS, un sistema descentralizado de almacenamiento como SIA y Filecoin, y una red de transmisión de contenido funcionando como BitTorrent. Todo ello en un mismo sistema y bajo un mismo sistema económico donde el token TRX es la clave. La idea es tan compleja de desarrollar que Justin Song indica que al menos hasta 2025 Tron no podrá ser considerada completa y los roadmaps de sus proyectos así lo dejan en claro, traders. Y esa ha sido la descripción de Tron o TRX en el mercado. Nos vamos directamente a CoinMarketCap y a Tron lo vas a poder encontrar en Binance, en HuobiGlobal, en Gate.io, en KuCoin, en Bitham, en FTX, en Polonix, en CoinNone, también lo vas a encontrar en Bittrex, en Bybit, en Kraken y en algunos otros exchanges como Liquid Traders. Así que está en la mayoría de los exchanges, en los más grandes los puedes encontrar. Y ahora nos pasamos a ver su tokenomics. Pero primero veamos cómo se calcula su capitalización de mercado, traders. Y tenemos que la capitalización de mercado de Tron se calcula el supply circulante que tiene en este momento el proyecto o la criptomoneda que son 101.680 billones de monedas en circulación a un precio de 0.067 centavos de dólar, lo cual nos da 6.8 billones de capitalización de mercado. Y nos vamos a pasar a ver su tokenomics ahora sí, en la posición número 25 según CoinMarketCap a un precio de 6 centavos, 6.8 billones de capitalización de mercado, 101.68 billones de Tron o TRX en circulación. Y nos vamos a dar su predicción de precios de acuerdo a su capitalización de mercado. Y de acuerdo a su capitalización de mercado, hoy por hoy Tron ostenta 6.8 billones. Si queremos que haga un 2X tendría que llegar a 13.6 billones. Si queremos que haga 5X tendría que llegar a 34 billones de dólares a un precio de 0.33 centavos. Y si queremos que llegue a 68 billones de dólares tendría que llegar a 0.67 centavos. Y a 6.70 dólares debería ostentar 681 billones de dólares realizando un 100X. Desde mi perspectiva Tron podría alcanzar hasta los 13 centavos de dólar en el largo plazo. Obviamente hay que ver el desarrollo que tenga Tron en el pasado de los años. Últimamente ha estado un poco estática. Así que... Y también su CEO, Justin Song, ha renunciado. Y está trabajando con el gobierno chino directamente en el tema cripto para su país. Y se ha estancado un poco el proyecto. Desde mi perspectiva veo que podría crecer en el largo plazo hasta los 13 centavos nada más. Y nos vamos directamente a CoinMarketCal. Y en CoinMarketCal dice que la fundación Tron o el proyecto Tron participará del token 2049 de Singapur. El 29 de septiembre. Así que ahí podríamos tener anuncios o eventos sobre esta criptomoneda. Nos pasamos a CoinCodex y a CoinCodex en las últimas 24 horas. Tron por la parte del ciclo bajo de 24 horas ha estado en 0.007. Por la parte del ciclo alto en 17 centavos. El último máximo histórico de Tron en 0.30 centavos de dólar. Perdón, esto es en 52 semanas del rango. En las últimas 24 horas la capitalización del mercado se ha mantenido en 6.7 billones. El volumen de transacciones de 1.71 billones. La dominancia del 0.32 en el mercado. Esto de acá es el rango en las últimas 52 semanas Trader. Y en las últimas 24 horas ha perdido un 5.70% en el mercado. Y nos vamos a pasar a Lunar Crash. Y en Lunar Crash pues vamos a ver las métricas claves de Tron. Tron a Tron le da Galaxy Score un 58.5 sobre 100. Altran ocupa la posición 219, 3647 criptomonedas. Una correlación de 2.5. Las métricas no me gustan desde mi perspectiva. No me agradan para nada. Pero bueno, vamos a ver las métricas sociales. Un volumen social ganando de un 99%. Un social engagement de 182.3. Una dominancia social de 295.1%. Contribuidores sociales más 77.3. El sentimiento alcista 257.7%. El sentimiento bajista 42.5%. Links compartidos perdiendo un 18%. El volumen en Reddit perdiendo un 25%. Y el volumen en Medium menos un 100% para esta criptomoneda. Desde mi perspectiva, desde lo que yo veo, como me siento con Tron, yo me siento en venta. Y bueno, acá dice que el 68.67% de los encuestados compraría el 30.5% haría haul. Y apenas del 0.56% venderíamos la criptomoneda. Y el 0.26% no dan una opinión concreta. Y nos pasamos a ver la predicción de precios de toros y osos. ¿Qué es lo que estoy viendo en Tron Traders? Aparte de la corrección de Bitcoin. Si te fijas, Tron desde aproximadamente abril del 2021, porque estoy en una temporalidad de tres días, no ha podido realizar nuevos máximos históricos o nuevos máximos en su acción de precio. Aquí tenemos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con Tron? Y hemos estado haciendo altos más bajos. Altos más bajos. Pero no hemos ido más bajo de estos precios. Es decir, podríamos considerar que Tron, que TRX en este momento, se encuentra en un rango en estos niveles. ¿Ok? En estos niveles. Ahí lo tienes. Entonces, para mi Tron podría seguir en este rango, Traders. Sí, podría seguir en este rango. Pues más, llegar hasta acá, hasta los 5 centavos. Consolidarse. Nuevamente subir hasta por aquí, hasta los 12 centavos. Y seguir en este rango un tiempo más. ¿Sí? Hasta que, pues, vuelva a tener hype. Hasta que consideren que hay FOMO en el mercado. Hasta que exista desarrollo en la criptomoneda. La cual la catapulte a nuevos precios. Pero desde mi perspectiva, o lo que yo estoy viendo en el mercado, no le veo a Tron con una capacidad para subir. Si te fijas, en este momento está por debajo de la media móvil de 50 periodos. Entonces, está soportando la media móvil de 50 periodos. Si se pierde esta media móvil de 50 periodos de temporalidad de 3 días, Tron podría llegar a los 5 centavos de dólar. E incluso caer hasta los 4 centavos de dólar. Consolidarse y nuevamente tratar de buscar precios más altos. No le veo actualmente a Tron buscando precios o tratando de descubrir precios más altos. En temporalidad diaria lo vemos por debajo de la media móvil de 200 periodos. Y en este momento, soportando la media móvil de 50 periodos. El RCI me indica que está en una venta. Fíjate cómo ha caído el RCI. El MACD también me indica ventas para Tron. Así que, personalmente, mi opinión no compraría la criptomoneda. Más bien, me esperaría a que termine su corrección. Podría bajar hasta estos niveles donde ya ha topado algunas veces que está alrededor de los 5 centavos. Entonces, predicción de precios para Tron. Creo que podría llegar a ser esto. 5 centavos de dólar. Incluso podría llegar hasta los 4 centavos de dólar o los 3 a los 0.037. Consolidar Tron aquí y luego ir a buscar su punto de control. Entonces, que es donde tiene la mayor cantidad de volumen. Alrededor, alrededor trader de los 11 centavos de dólar. Por eso, te decía que podría llegar incluso hasta los 3 y podríamos cerrarlo en los 15 centavos de dólar. Esto en el largo plazo. Esto en el largo plazo. Todo el año para Tron. Al menos esa es mi perspectiva. Por ende, no compraría la criptomoneda. Y tampoco la mantendría en hold. Ya que no ha tenido un buen desarrollo. No hay grandes noticias para Tron. Y, por lo tanto, no la mantendría dentro de mi portafolio. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like a todos los videos que estoy compartiendo contigo. Si quieres operar sin comisiones, te dejo el código para que operes en OneFury. Si quieres comprar sin comisiones, te dejo el enlace a Binance o el código a Binance para que compres con un 10% de descuento. Y nos vemos en la próxima, trader. Chao.